Una persona lesionada y severos daños materiales fue el saldo de un aparatoso accidente provocado por un automovilista que circulaba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad sobre la 16 de septiembre. Fue a la altura de la avenida Cuauhtémoc, donde el automovilista, al intentar hacer su paso con sentido al sur, impactó dos unidades que estaban estacionadas, dejando cuantiosos daños materiales. Y de acuerdo con testigos, la persona lesionada estaba durmiendo al interior del autocolor vino. Fue el tripulante de este vehículo el que resultó con lesiones, de acuerdo con los paramédicos, bueno, no pasó a mayores, simplemente algunas contusiones en el rostro y demás golpes en el resto del cuerpo. Cabe destacar que tras este golpe no se afectó a la propiedad de a un lado. Lo ocurrido quedó grabado en cámaras de videovigilancia, donde se nota el momento exacto del impacto y posteriormente se observa lesionado, el cual salió por su propio pie. Por su parte, el conductor responsable se mantuvo en el lugar y ahora deberá hacerse cargo de la reparación de los daños, además de las multas por no respetar el reglamento de tránsito y conducir bajo los influjos de bebidas embriagantes. Esto de acuerdo a lo indicado por elementos municipales en el lugar. Con imágenes de Alitzel García, Emanuel Arroyo, Fuerza Informativa Azteca.